Casa de Lucas Alamán Esta casa se ubica en lo que para los inicios de la ciudad de Guanajuato ha sido la Plaza Mayor, hoy llamada Plaza de la Paz. La casa fue edificada en 1734 y fue habitada por la familia de Vicente Alamán en 1791, al año siguiente nació Lucas Alamán, quien fue considerado por algunos, como el más insigne intelectual del conservadurismo mexicano. Lucas Alamán y Escalada fue, ante todo, un hombre que dedicó grandes esfuerzos al progreso económico y cultural de México. Historiador, político e impulsor de la industrialización, para Alamán, la enseñanza del individuo era base de la igualdad política y social. De niño vivió la guerra de independencia en Guanajuato, con los sinsabores del saqueo y la destrucción. De él se tiene la descripción más clara del cura Miguel Hidalgo y Costilla, al que conoció personalmente en su casa paterna. Entre sus múltiples libros y escritos, se encuentran textos de gran importancia sobre la historia de México. De él dijo el afamado científico y explorador alemán Alejandro von Humboldt, que era una de las inteligencias mejor cultivadas que había conocido. La casa de Lucas Alamán, de sobre elegancia, tiene un bello patio interior, tradicional en las residencias de la época. Fue sede de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado y actualmente alberga un hotel.